Tere, por favor confía en mí, sea lo que sea que esté pasando, podés contar con nosotros, te vamos a ayudar. Sí, 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 te vamos a ayudar, de verdad. Antes que llegara Francisco, estabas a punto de decirme algo importante sobre él, que era. No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué? Ay, discúlpame, pero no me acuerdo. Ya, seguramente te iba a hablar pestes de Francisco como siempre, pero nada, Francisco es un buen hombre. Teresa, estamos los tres acá en confianza, ¿sí? Estamos de tu lado. Vos hablá, tranquilita, contanos todo, vamos. Empezá a hablar despacito, relajada, ¿sí? Sí. Vamos. La única verdad es que no estoy nada bien. Loca no estoy, ¿eh? No, no estoy diciendo eso, pero, no sé, aunque me avergüenza, tengo que reconocer que tengo graves problemas con el alcohol y con las pastillas. Ah, ah. Pero vos no estabas de acuerdo con la internación. ¿Quién quiere que lo internen en un psiquiátrico, Victoria? No. No, pero Francisco tiene razón, necesito apoyo profesional, esa es la verdad. Yo he sido muy injusta con él. Ah. ¿Vas a volver a la clínica? No, 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 me voy a quedar acá, me voy a recuperar acá en mi casa, porque Francisco contrató a los mejores profesionales que existan. Y me voy a recuperar de la manera que él quiere. Lo tengo que hacer por mi hijo. Entonces vos te vas a recuperar acá en tu casa, para vos Francisco es un tipazo, es un fenómeno. Bueno, está bien, está perfecto. ¿Es eso, no? Un poquito lo que explicás. Sí. ¿Es eso? Está bien. La verdad es que no me voy a cansar nunca de pedirles disculpas por todas las molestias que les estoy ocasionando y que les ocasioné. Estoy muy agradecida. Así que, bueno. No, está bien, está bien. Muchas gracias por todo. Mira, vos y Elena y ahora vos también, mi amor, que sos tan encantador. Muchas gracias. Son como mis ángeles de la guarda. Yo no me voy a olvidar nunca de todo lo que están haciendo por mí. Seguro, seguro. Bueno. Bueno, sí, me parece que es mejor que me vaya a recostar porque quedé como un poco agotada con todo esto. Cualquier cosa, chiflá. Sí, por supuesto, cualquier cosa, Teresita, que necesites, lo que sea, contás con nosotros. Obvio, sé que cuento con ustedes, por supuesto. Bueno, bueno, sí. Sí, sí, sí. Ya no está. Vamos a ir. Pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, eh. No, no, por favor. A vos, chao, chao. La verdad que esta Teresa no me cierra nada, se devuelta como un panqueque, así de golpe. ¿Qué le pasó ahora? Sí, a mí tampoco. No sé. Tal vez no tendría que haber permitido que Montalbán se la lleve de la mansión. Está bien lo que hiciste. Otra no podías hacer. No te podías negar tampoco. No, no, eso es cierto. No sé. Ahora, Montalbán llegó demasiado rápido a la mansión. Alguien tiene que haberle avisado. ¿Tu mamá? No. ¿Tu vieja no le contó nada? No, mi mamá no fue. Es más, de la clínica no le habían avisado que Teresita estaba fugada. Raro, eh, raro. Yo quiero que estés bien. Ah, gracias. Muchas gracias. Hay teléfono. Y si querés me voy, así hablas tranquila. Gracias. ¿Eh? Bueno, hablamos después. Hola, mamá. Hija, Teresita se escapó del psiquiátrico y está acá en casa. ¿Teresita está ahí? Fue Gabriela. ¿Gabriela? Fue Gabriela. Gabriela estaba saliendo de mi oficina en el momento que yo hablé por teléfono con mi mamá. Ella escuchó la conversación y se lo contó a Montalbán. Ella es la informante. Sí, después de lo que le hizo a la doctora, es capaz de hacer cualquier cosa. Si tiene arena, el cerebro tiene arena, esa chica. Está loca, está más de la cabeza. Por Dios, puede ser que Montalbán siempre está un paso adelante. Por eso mismo, es peligroso, Montalbán. Vos tenés que tener cuidado. Cualquier cosa que hacés, me la tenés que consultar a mí. Tenemos que estar unidos en esto. Espera, pero es un lado. ¿Quién es? Noelia. Hola. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Quería avisarte que me voy al sur, Marcos. Qué bueno, que te vaya bien, entonces. Me gustaría despedirme de vos. ¿Podés pasar por la casa de mi viejo? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Qué? ¿Podés venir? ¿Se va con Leo al sur? Así parece, sí. ¿Por mucho tiempo? No sé. No sé. Bueno, tal vez la distancia ayuda, ¿no? Sí, seguro, seguro. Va a ser mejor para todos, sí, seguro. Me pidió que nos veamos para despedirnos. ¿Qué vas a hacer? No sé, no sé. No sé si va a poder soportar que estemos juntos ahí mirándonos a los ojos. Estoy muy dolido todavía. Estoy bien. No sé. ¿Puedo decirte lo que pienso? Sí, por supuesto, sí. Yo creo que deberías ir. Sí. Por ella. Porque está claro que está intentando empezar una historia de otra manera. Y por vos. Para que no te quede nada pendiente. Sí, igual no me quedó nada pendiente. Ya fue, está terminado. Bueno, pensalo. Si no volvieras a ver a Noelia por mucho tiempo, ¿no te gustaría haber cerrado bien esta historia?